Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo crema de la buena, de lo rico, rico, rico en histórico hoy os traigo un mazo de los loles, de las risas y os lo traigo aquí en pantalla para que lo veáis lo estoy poniendo ahora mismo, así en el formato apaisado que tanto os gusto, así que dentro intro déjale el like perro pues si, hoy os traigo el mazo más asqueroso, me faltan algunas cartas como el guideón no se que no me acuerdo como se llama exactamente, pero bueno, es unos opt, unos cuantos bloodchief thirst un cling to 2 como bloodchief secundario, 4 soul size, rune talo, protección contra la carta x medling mage, no puedes jugar algo, glasspool mimic para copiar esos medling mage narset, también, no puedes robar carta, pelacas, descarta también, juego todas tus cartas de cementerio exilio todo tu cementerio y las puedo jugar exilio todas las cartas con el nombre x no puedes jugar las cartas que te haya exiliado no puedes jugar el hechizo que te haya exiliado teferi como win con mid para poder hacer el after match y con la narset y además pues no le dejas jugar algo que está bien, sabes aún una cosa en contrarrestable, por ejemplo, también se la quitas sublime epifani que hace counter, conterea habilidades devuelve permanentes, copia una criatura perfecto para nuestros medling mage y nuestras tonterías para devolver cosas que ya no sean threads, por ejemplo aquí os traigo la esper, no hay nada que puedas castear es que está rotísima, es súper divertida súper divertida y me va bien porque tengo juega hechizos negros y juega hechizos blancos, creo de misión, así que más rico que este de que os traigo que es riquísimo vamos a ver si nos sale bien porque a veces, a ver, no deja de ser un mazo troll quizás yo le metería dos o tres rundalo no os miento y quizás algún Thieves of Knowledge para robar tres en vez de alguna cartita pero, pero ya os digo que os traigo un mazo a ver es buena pero lenta porque empezamos de Predaka Fetid Pulse necesito ese Fetid Pulse para poder tirar el Medling Mage turno 2 tengo el Pelaka que no está nada mal quizás le metería la de las tres vidas blanca la Ondo Inversion que peta todo también la de la Emeria Cal también es buena quizás hombre, Ondo Inversion aunque vale ocho ya que este mazo va al late antes he jugado con una Blue Green Ramp y la verdad que lo ha pasado bastante mal al final me ha tirado un Carnage Tyrant luego me ha jugado una Blast Zone y esa Blast Zone me ha petado dos costes dos que tenía en mesa y entonces me ha ganado pero eso es un poquito de suerte ya con Narset en campo y tal lo ha pasado fatal buenas Isaac acordaos chicos que ahora estoy aquí grabando para Youtube pero cuando estéis vendo este vídeo lo más seguro es que esté en directo en Twitch Twitch barra MrDake ya sabéis me podéis seguir ahí en Youtube soy MaestroDake pero aquí soy MrDake y nuestro compañero parece que se ha dormido así que nos va bien para hacer un poquito de spam y ya veo que os gustan bastante los los vídeos de Fornike y los vídeos de MTG Arenica así que os voy a seguir trayendo voy a ir grabando esta serie de cosas a este tío troll que me ha dejado a media partida que no puede ser de todas maneras ya decidme en los comentarios prefiero jugar Magic prefiero jugar Fornite me gustan las dos cosas podemos probar pero ya os lo digo ese Cling to Dust también uff pues mira vamos a ir a esto porque turno 1 thought size hostia a ver quiero Pack Rat es un mazo un poco troll ¿no? le voy a quitar la Pack Rat es dura lo bueno que la Etherbone me lo puedo cargar y aquí tendría que haber bajado este quizás a ver si nos robamos tierrita es una pena porque los Pelaka mira todo lo que quitan pero lo tengo que bajar como tierra un buen detalle a tener en cuenta acordaos que cuando estoy en directo solo jugar Magic Fornite u otro vaya 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 necesito la tierra vale perfecto ahora si entonces me puedo quitar un Heartless Act quizás si me quito el Heartless Act buscamos Act y ya empezamos no Heartless Act como mínimo como mínimo si es una criatura ganas tres vidas si no robas carta tiene un eliminar es posible no tenemos este Blinding nos los comemos siempre hay que hacer un poquito de daño y comerse ese daño luego por tres que tiene la Pack Rat bueno nos ganaremos tres vidas que nos va bien y le quitaremos esa Pack Rat y no lo puede jugar y atacamos a ver el daño nos lo vamos a comer de toda manera luego tenemos Sublim y Last Shocker Assur para lo siguiente así que que nos pegue una buena castaña vale 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 tenemos otro ataco aunque no sirve de nada hay que decirlo ese Herless Act es bastante duro y tenemos Last Shocker Assur para que no pueda jugar cartas como eso en turno 3 4 y a Malas si vemos que se estanca a tierras como aquí no vemos que tenga una cosa bastante decente que fresco ese Ash Shocker Assur ya no nos puede tirar ningún Murderer Rider esto lo tiramos con blanco o con negro con negro yo creo que sí y le tiquitamos un Gifted y a partir de aquí puede puede que rememos porque él necesita mucho mana y ya tendremos el counter esperemos y de aquí oh 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 esto azul esta es la Esper you can cast es que es increíble este deck me estanca un poquito de tierras al principio pero más se ha estanca nuestro rival lo que pasa que claro nuestro rival tiene lo bueno es que acordaos que podemos copiar una criatura o sea hacemos counter copiamos la criatura y podemos subir un permanente o sea que si por ejemplo es una Platinum Angel lo dejamos caer uff le voy a pegar porque siempre puede tener una especie de removal y no me interesa ese Medlin aún se tiene que descartar lul nice uff que no pueda robar uff runet halo yo yo o encantado por algo de momento me lo voy a quedar en mano y le voy a atacar siempre me lo puede matar ya por 4 tendría un Hangra Mauling cosas así bueno lo tiene por 3 grass for darkness vale le descarto no iba a junteferi hombre es demasiado heavy este mazo lo bueno que el Herle Shack ahora tampoco nos preocupa demasiado ¿no? todo lo bicolor lo enderezo para hacerme la de que tengo una Shocker a Sur bueno por 4 ¿qué tienes por 4 majo? un Karn no puede jugar los Morderus Raiders oh una Brasca bueno bien 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 a ver si juego esto me quedan 5 6 y le voy a decir otro Brasca Skontem next y cuando tiré al Herle Shack le hago copia a Liliana counter le me devuelvo un permanente a la mano copia una criatura y robo una carta me devuelvo esto criatura player Liliana boom aplausse Esto como un Merlin Me age, digo Digo Masacre Gourm ¿Y aquí qué tiene? Aún Aún no me interesa, ¿no? Y me vuelvo a bajar Esa Narset, está quedando un Gameplay espectacular Una sublime Epifani, no le quiero enseñar que tengo El humor de ego Vamos, Part Your Face Esto dice, Brascas Contech Liliana, Dead Majesty, Masacre Gourm Ok Este va a explotar, yo creo Es que no puede jugar nada Oh, uf, ha visto mi mano, eh Ahora está diciendo Fuera lo que pille Un muro de trigo, ¿sabes? Increíble esa de Te juego todo Es que ha tirado un Southside A la nada Ti, 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 ti Te lo exilio todo, my friend Primero vamos a jugar un Southside Ahí Uh A ver A ver, a ver, a ver, a ver Le quitamos el Platinum Angel Luego Ahí está complicadete, eh Lo dejaremos así ¿Por qué no? Tiene cuatro Lilianas de estas Pero va a morir igual Boom Te gano con tus cartas No puedes jugar nada Sí, sí, bájamela Bájame esa Liliana, por favor Muy bien Sí Qué épico Dios mío Ya sabéis que os dejaré El link del mazo en la descripción Ya podéis ver que esta Monoblack Es de lo más fuerte que hay en el meta Ahora Es tier 1 Y este mazo Si conoces un poco el metajuego Es una liada Es una liada Pero una liada estupenda Es No puedes jugar nada My friend Así que si os ha gustado el vídeo Dejadle un buen like Suscribíos Esas cuatro Lilianas Casualidad, eh Pero Si las hubiera bajado antes No creéis Aunque hubiera bajado el Runalo Y no se lo hubiera Pero los bichos Los hubiera ido matando, ¿no? Un error suyo Pero bueno Ha estado espectacular Ya sabéis Seguidme en Twitch En Twitter En todos los lados Que queréis En Instagram Y eso Esto ha sido Maestro Dake En Magic Arena Con la Esper You can play nothing Increíble Dale al like Ya Dale al like Ya